Así que bueno, pues nada, después de toda la movida, de toda mi opinión acerca de lo que el Real Madrid debería hacer, esperaos porque todavía hay mucho, mucho, pero bastante, bastante más. Y es que no es solo el Barça-Gate y toda la porquería que está saliendo y que está inundando ya prácticamente la red social de la que os voy a dar buena cuenta en los próximos vídeos, es que además el Adarbe acaba de denunciar al FC Barcelona o ha denunciado al FC Barcelona ante la FIFA por el fichaje de Marcos Alonso en el que se cometieron diferentes, según ellos, irregularidades. Y cómo se sienten estafados, puesto que el Barça no pagó al parecer la parte que le correspondía de formación, sabéis que cada vez que un jugador va creciendo desde un club pequeño y ficha por uno grande, el grande todavía le tiene que pagar al pequeño en concepto de formación. Pues bien, no lo ha hecho, ¿vale? Y en un principio les han denunciado. Con lo cual, el tema del Barça-Gate podría quedarse, no voy a decir en nada, porque realmente esto es todavía más pequeño, pero por si no tuvieran ya suficientes problemas o la sombra de la sospecha no estuviera todavía por encima de ellos, pues todavía un poquito más. El fichaje de Marcos Alonso podría no haber sido del todo legal y lo que podría haber ocurrido es otra ilegalidad manifiesta del FC Barcelona, que sería ya pues la enésima. El FC Barcelona lleva haciendo las cosas mal desde hace prácticamente 20 años, que coincide además con un momento de explosión, porque quitando la era vangal, a partir más o menos de 2003 es cuando el Barça empieza realmente a despuntar y a convertirse en un equipo súper top. Es verdad que habían tenido un poco el fogonazo de Johan Cruyff a principios de los 90, también coincide con un declive del Real Madrid, pero cuando el FC Barcelona se convierte realmente en un equipo top, es justo más o menos en estos últimos 20 años, ¿vale? Es ahora donde el FC Barcelona está realmente convirtiéndose y compitiendo con el Real Madrid un poco al mismo nivel. Así que bueno, como veis, el tema de Neymar, pagos a los árbitros, irregularidades con el contrato de Messi, y bueno, una absoluta barbaridad.